Para mí es un honor primero estar aquí, primero que ver muchas caras revolucidas, o sea que me ha agradado bastante, y no os voy a contar la historia de las rocas, porque os conocéis casi muchos que yo, muchos de vosotros, la he estado con Mario, la he contado ya en directo, y cualquier sucedaño que haga yo, no se va a aparecer ni siquiera o que haga Mario. En este tipo de situaciones, en que siempre se habla de una persona que no está con nosotros, es normal que empecemos un poco a ensalzar las buenas y maravillosas que hay, que son muchas, pero voy a aparecer un poco criticando, de forma un poco indirecta. Estamos en una sociedad ahora que se prioriza mucho, pues la productividad, que ahora le oímos hablar mucho de la excelencia, la eficacia y demás, pero además muchas veces es palabras que suelen sonar muy bonitas, muchas veces en este contexto social se cuantifican, se valoran de forma un poco extraña o diferente. O quizás no correcta. En ese sentido podría decir que Mario es un poco desastre, porque no se podría, no podría decir que a un tío súper eficaz, súper productivo, o digamos una persona excelente según los parámetros sociales que tenemos ahora. Y eso el problema viene porque muchas veces las cosas se miden a una escala parcial o temporal que no es la correcta. Yo creo que Mario construyó una cosa muy importante que es crear o poner una serie de semillas que están fructificando ahora y que a lo mejor en su escala temporal no fue, a lo mejor, el tiempo es suficiente como para poder valorar los esfuerzos que muchas veces él hacía. Yo tenía muchos facetas y eso hacía que muchas personas con diferentes perspectivas o puntos de vistas empatizaran rápidamente con él. Él además era capaz de dar muchas esas perspectivas y demás y darle un carácter un poco mucho más interesante, ¿de acuerdo? Cuando Mario contaba una historia, que cuando él era pequeño, una gitana le leyó la mano y le dijo que de mayor iba a ser un capital de un mar copiado, más o menos lo preguntaba. Y ahora viste esto desde la subjetividad, digamos, a lo menos del tiempo y mirando hacia atrás, pues posiblemente la sultana no se equivocó. Yo creo que Mario fue capitán de un barco, independientemente de que tuviera su barco en toda la temporada, Mario tuvo un barco, un barco que navegó por las aguas, digamos, del conocimiento, de la curiosidad y lo hizo de una forma muy, yo diría que curiosa, porque lo que realmente hizo fue romper muchas reglas, en cierto modo, que se suelen utilizar y que muchas veces cuando hablamos de conocimiento, de divulgación, yo vengo del mundo académico y somos muy cuadriculados en forma de hacer las cosas, en método científico y yo creo que el método científico funciona muy bien. Pero es verdad que a veces nos guarda a la hora de plantear hipótesis, a la hora de buscar perspectivas diferentes porque nos especializamos demasiado. Y Mario esas reglas, digamos, que el mundo académico tenía, lo que hizo fue, desde cierto punto, hizo fue romperlas y por eso yo creo que era un poco girar, un girar tan el conocimiento que navegaba libremente en buscar de lo que le interesaba. Yo conocía a Mario justamente cuando terminó la carrera y se marchó, se marchó a Argentina. Emilio me contaba el otro día que Mario era un amigo consigo y que un día estaba en su casa en Torres y vio el documental de las orcas de Mel Perne, las orcas de Patagonia, si no sabéis la imagen esta de las orcas que estaba saltando, cogiendo los lobos, los lobos de mar y demás. Y dijo que se iba a hacer aquí. Conocer a nadie, se puso una mochila, se lo va a hacer aquí. Y allí conoció Miguel Inglés, de la Fundación Cetus, que le introdujo un poco en este mundo. Y aquí no volvió a España, volvió eufórico. Y yo no sé si es que Mario nace eufórico, pero yo creo que ese eufórico debió estar para más. Y cuando llegó aquí quería montar una opción, precisamente cuando yo lo escribí. En Valera, que fue yo creo que el primer grano, o la primera semilla que empezó a plantar con la vegetación y con la conservación un poco de los lobos de marinos. En aquella época, el mundo de los lobos de marinos era un mundo muy cerrado, muy bien, todavía había unas cosas para allá trabajar, pero era muy difícil poder acceder a la información, y no solamente la información, sino a la información, a las universidades. Yo recuerdo que cuando daba, en aquella época se daba biología, odiología, odiosebrados, llegar a hablar de mamíferos, o sea, raro muchas veces, y de maños a los mainos, de vez en cuando, en alguna clase de fisiología, comentaban alguna peculiaridad, pero en muchas formas, porque era muy difícil poder saber algo, o tener una información que te hubiese hecho de forma oficial, digamos, en la universidad. Empezó acá a hacer una serie de cursos, en el que vino muchos investigadores y gente, vino un líder de Argentina, de Colombia, Ben Murcia, que de hecho, la orca esta que hablaba, viene por el nombre de esta persona, de Ben Murcia, y la otra orca se llamaba Mel, Mel era su esposa, y se llamaba Mel Anín, pero esa orca creció, y resulta que no era una hembra, era un macho, después de cambiar el nombre, que era un men, nada más, por favor. Yo soy investigadores españoles que trabajaban aquí, y hicieron muchísimos cursos, y no solamente eso sirvió para que la gente se pudiera acercar al mundo de Mario para los marinos, sino que, además, muchas asociaciones, esto fue algo indirecto, digamos, que no lo propongo alguien directamente, pero empezaron a copiar el modelo desde la asociación de Balaena, y empezaron a hacer cursos por el resto de España, muchos de ellos necesitaban a Mario para las charlas y demás, y se fue, digamos, indirectamente difundiendo este mensaje, digamos que Mario se empeñó un poco en difundir aquí en Aires, en España. De forma parecida, aunque pasó un poco con las orcas de Argentina, viendo la tele de un día, vio una noticia de una orca que había llevado a Cádiz, y se bajó corriendo para aquí, para la zona. Y, bueno, empezó a hablar con los pescadores un poco, que si había orcas en el estrecho, y, bueno, lo curioso es que dicen que orcas, no, orcas que no tenemos, a poner parte de lo que tú quieras. Y así como empezó un poco Mario a relacionarse con los pescadores, con las entradas madrabas, también un poco a meterse en el mundo, digamos, de, en el mundo un poco claro. Yo a veces, de broma, le decía a Mario, así que, con todo mi respeto, porque a los corbateños, que era mucho, además, que no nadie se entienda por esto, pero le decía, le decía que Mario es como el Jim Moodle del corbateño, o sea, que te has metido dentro de ellos, vives con ellos, con pibes, y intentas sacarle la mayor, el mayor provecho, digamos, de la información que ellos le dieron. Entonces, esa información Mario, bueno, tuvo una idea excepcional, que fue la ayuda de Andrés, que es un pescador de barbate, con otros muchos oficios y demás, pero le abrió las puertas a muchísimas personas, y hizo que él pudiese contactar, que no era el tipo extranjero que llegaba, entre comillas, a Barabate, sino que llevaba el apoyo de Andrés, que le abría también muchas puertas, para poder un poco conocer a la gente de aquí, poder un poco contactar con ellos. Mario, a partir de ese momento, empezó a dedicar más su tiempo a observación, pues la información que tenía de los pescadores, empezó desde diferentes lugares, la cuerda, que a nosotros ya la conocéis, y también desde la hora de observar las almadrabas, a ver si veían las orcas, y muchos años bajábamos y no veíamos absolutamente, veíamos negros, pero no veíamos las orcas. Y poco a poco, como realmente era él, porque ya pasaba más tiempo aquí, fue viendo cómo las orcas se comportaban, cómo empezaban a llegar, y cómo empezaban un poco a predecir cuándo era mejor verlas o no verlas, ¿de acuerdo? Para haceros una idea, esto era en los años 90, principios, mediados de los años 90, y no era muy normal, en aquella época llevábamos móviles, Mario y yo llevábamos móviles, y bueno, yo era un estudiante en aquella época, no teníamos móvil, entonces nos poníamos, separamos en la satelaria, fuimos llevando por la de, por el general de Política, os explicaré por qué, y Mario se ponía en la de Zara. Y la razón que yo, donde me pusía siempre era la de Política, y siempre, era porque no tenía teléfono, cada vez que veían las orcas, me bajaba corriendo hasta la playa, nos quedaba en el camino de teléfono, y hablaba, Mario, ya están aquí, puedes venirte. Y se venía corriendo Mario con su coche, que solo veíamos un coche en aquella época, y así fue, a veces tenía suerte, y le daba tiempo a llegar a verlo en la cárcel desde Zara hasta aquí. Bueno, también, a partir de ahí, les voy a contar algo que en España existía mucho, sí que había algo, pero había un grupo que lo hacían, la posibilidad a la gente de formarse en los cursos que hacíamos en la universidad y demás, sino que también en el campo. De forma que, bueno, de un lado, le ayudaban a hacer el mostreo y a vigilar las orcas en la traba, y por otro lado, pues, él les daba los cursos, les iban formando, les iban explicando cómo funcionaba y cómo se hacían los estudios. Y, por el tiempo, pues, porque van apareciendo la gorrocha y demás, todo lo de la playa, y se veían las orcas, en este caso, por el tiempo, luego, ya me descontrolla el barco, y esto hizo muy bien también para comprender cómo funcionaban las corrientes en el estrecho, en vez de poner los fines comunes, y eso le ayudó mucho un poco a entender cómo funcionaban las corrientes. En esta zona, porque no tienen que ver con las del revés. En principio, Mario, porque parece ser que el patrón de movimiento de los patrones es muy importante para poder identificar adecuadamente la presencia o detectar la presencia de las orcas, que ese patrón está acondicionado por las corrientes, y que esas corrientes de su vez están influenciadas por las estaciones, principalmente por el revés. Y ese fue un poco el poder conceptual que Mario propuso a partir de sus observaciones. Una persona que también marcó un punto antes y un después a Mario, fue el que se venía a la rueda. Esto, bueno, no la conozcáis, si vos también la conocéis, pero... Ya también proyectó desde hace unos años, tiene una fundación de la duquesa y tiene un mogollón, un mogollón cientos de legajos de toda su familia, que fueron, entre muchas cosas, propietarios de la matraba de Zahara durante varios siglos, ¿de acuerdo? Y en una reunión que, de hecho, creo que estaba ya, estaba también Mario Barretos, estaba Mario, en cierto modo, la duquesa le echó un poco rabatólogo a Mario, porque decía, ¿cómo es posible que yo puedas hacer cosas de biología, de la punta, sin reorcas y tal, y que tú no sepas mucho de historia? Porque le contaba cosas y decía, Mario, no, no, no entiendo muy bien. Sí, porque en el siglo XIX era que se iba contando cosas de historia y Mario suyo se picó con eso, le picó, le dio la sangre. Y se dio cuenta que tenía razón, que tenía que aprender cosas de historia, que no solamente se podían mirar las cosas desde el punto de vista de la biología, y que a lo mejor historia le podía ayudar a entender muchas cosas. Una cosa que le contó a la duquesa, no sé si la acertéis, es que, bueno, en la edad media, siglos de los 15 o 16, un año con esto a los autores no entraron a la matraba. Y los pescadores lo que hicieron, bueno, los pescadores, digamos, la matraba lo que hicieron fue construir una horca de madera y se dedicó a pasearla por la bahía para conseguir los autunes entraron. Y eso es el que le encendió la luz a Mario. Porque muchas veces las críticas que hacían los pescadores en Barbatera es que las horcas nos espantan a los autunes, o las horcas que entran dentro del coco y nos matan a las... nos matan a los autunes, y eso, de verdad, alguna vez ocurría. Pero teníamos dado cuenta que la otra posibilidad, que algún pescador la había comentado una vez, es que las horcas empujan a los autunes dentro de la matraba. Y ahí a Mario se me sintió como una luz, y se planteó, digamos, otro modelo, digamos, conceptual, pero en el que la historia tenía mucho que ver. Si os dais cuenta, una atún, se ha visto todos los grandes que son autunes rojos, pesan muchos, muchos kilos, ahora están 200 y demás, pero hay autunes de 500, entre algún recorte de pola y 800 o 900, llegan a pola y... Mario lo que hizo un cálculo, más o menos, de que, bueno, se mandaba el fara, en el cielo, tal, se capturaba unos autunes, si esos atunes pesan entre 200 y 300 kilos, y si asumimos que aproximadamente un atún, una persona puede llegar a comer diariamente unos 500 gramos de proteínas y demás, tal, eso implicaría que lo que capturaron en un año serviría para alimentar a 250.000 personas. Y eso como que, eso del valor, desde el punto de vista económico, logístico y demás, a Mario le obsesionó mucho. Es decir, era muy importante un recurso económico, logístico, fundamental. Y... Y entonces empezó también a plantearse cómo las... no solamente la parte ecológica, sino cómo los autunes y las focas podían haber tenido una... una influencia en la historia. Es decir, la vinculación de los recursos naturales en la historia de la humanidad, que suena, a lo mejor, muy pertenecioso, pero es un poco una de las hipótesis, uno de los planteamientos que Mario intentó desarrollar. Bueno... esto es una cosa que Mario a veces comentaba con otras palabras, pero... lo que suele decir es, todas las cosas están ya dichas, pero con una de las escuchas, hay que volver a empezar siempre. Muchas cosas de Mario hacía que había que indagar en la historia y demás porque estaban explicadas. Y el otro día, hace poco, cuando me comentaron que íbamos a dar a... que íbamos a hacer esta charla, dió una audiencia del bioético, que comentaba esto. La vida de la caridad, la teoría de la evolución del Big Bang, tiene 2.500 años. Está basada en este libro, que dice el pensamiento filosófico y científico, y lo que comentan en este libro es que, en el siglo séptimo antes de Cristo, o sea, la época más o menos Fenicia y demás, ya hizo unas propuestas en las que comentaba que nuestro planeta y nuestro mundo flotaba, digamos, una especie de mar, entre comillas, no un mar de agua, sino en el espacio, y que ciertas fuerzas sujetaban a esto. Esto, en principio, se puede interpretar como la idea de la gravedad. Incluso hizo propuestas de la evolución de las especies, que proveníamos del mar, en principio, la solución del mar, incluso del Big Bang, y muchas cosas. ¿De acuerdo? Es decir, y esto lo quiero resaltar por lo siguiente. Porque comentaba antes, al principio de la charla, del tema del método científico, cómo Mario se aproximaba a esos problemas. El método científico, realmente, existe como tal, realmente, en el siglo XVIII. ¿Vale? Todo lo de antes, no es cierto en el método científico como tal, se utilizaba otro tipo de aproximaciones. Pero por esas aproximaciones, lo han conocido muy bien. Quizás un conocimiento de tipo más intuitivo, y que tenía muchos errores, porque no eran fáciles de demostrar. ¿De acuerdo? El método científico es muy bueno, justamente, porque puedes testar y falsear, y puedes llegar rápidamente, a decir, esto parece que funciona, esto sí, esto no. Pero bueno, también, se puede crear conocimiento, siempre valorando el método científico, puede ser lo mejor, de otras formas. Y la historia es muy difícil, muchas veces utilizar método científico, clásico, experimental y demás. Y Mario, inconscientemente, yo creo que, dijo, si no puedo utilizar esta aproximación, puedo utilizar otra aproximación, un poquito más, más, y fue un poco lo que hizo. Está claro, con el tema de las historias, los finicios, podía un papel fundamental, porque entonces, la forma un poco de aproximarse, de ahí, yo era un poco, repasando a los clásicos. Así que Mario empezó un poco, con esa sensación, que ya había visto, que hablaba sobre atunes, sobre orcas, etc., para intentar un poco comprender, como pensaban, en aquella época, las personas. Y hizo una aproximación, una aproximación, un poco, a la simbología, que vosotros, la mayoría conocéis, el tema del viviente, y el que, bueno, simplemente, si alguno lo sabe, simplemente, la mancha, que tiene la orca, si la giramos y demás, pues tiene una forma, no suficiente, ¿de acuerdo? Me hubiera dado cuenta, en principio, que esa simbología, de forma indirecta, podía aparecer, en aquella época, ¿de acuerdo? pues la, Mario interpretaba, que el delfín, con el viviente, enlazado y demás, podía ser una representación, de las orcas, que no interesaba, bueno, que tampoco, sea lo que estaba, la boca como tal, de forma estricta, por algún, por intereses, de tipo logístico, económico, ¿de acuerdo? pero que en principio, el delfín, con el viviente, pero es una representación, simbólica, de la orca, y que ese viviente, en principio, aparecía, también asociada, a ciertas culturas, hemos hablado, muchas veces, bueno, muchas veces, se comenta, que muchas religiones, y muchas creencias, están basadas, en culturas anteriores, ¿de acuerdo? Pues Neptuno, en cierto modo, es una copia de Cucidón, cuando, o tenemos también, otras diosas, de la afectividad, que aparecen, con diferentes nombres, de diferentes culturas, de cierto modo, como Mario proponía, es que, algunos, algunos dioses, o algunas creencias, y además, que utilizaban el incidente, podrían haber copiado, digamos, creencias, de otras creencias anteriores, relacionadas, por ejemplo, con el tema de la espalda, ¿de acuerdo? Esa es otra aproximación, que también hacías, con la diosa, la diosa, Canito, Sartez, Sartez, que también, digamos, eran equivalentes, en diferentes culturas, que también tenía una colga, con el brazo hacia arriba, con la cabeza, que recordaba mucho, lo que Mario comentaba, en la parte del control del cabello. O, el Panit, que, es la sucesora, digamos, de la estrategia y demás, que también, con la media luna, con los brazos para arriba, y demás, incluso llegaba, a postular, de vez en cuando, que había muchas similitudes, entre las diosas Panit, y, por ejemplo, las crígenes, en la actualidad, ¿de acuerdo? Porque tenían simbologías, muy parecidas. La cueva, no os voy a contar mucho, porque sería muy largo, y, queríamos hacerlo por punto, pero bueno, más o menos, no sabéis un poco a la izquierda, de la, de la, de la cueva, pero, lo que voy a dar, es un poco una anécdota. Como sabéis, utilizábamos esta cueva, como un lugar de, digamos, como atalaya de observación, y para que veáis un poco, la diferente mentalidad, que tenía Mario, de la que, por ejemplo, pudiera tener yo, yo que tiré días, dentro de esa cueva, por la simple razón, de que, miraba sombra, para poder observar las hojas. Y me iba con el telescopio de los climáticos, a vigilar, de forma obcecada, la, las, las hemadrabas, a ver si aparecía, o no una hora. Y no fui capaz, nunca, o casi nunca, a darme la vuelta, intentar entender, que tenía a mi alrededor, porque estaba obcecado, mirando hacia adelante. Y Mario, sí que fue capaz de hacer ese tipo de cosas. Mario, tenía otra forma de mirar las cosas, y yo creo que no te enriquecía sus aportaciones, en este mundo. Bueno, el símbolo del, también, que está dentro de las hojas, es un buen informador, que Mario, ya se encendió la luz, cuando envió el documental, que era la decena, que vio aquella mancha, que es la montura de las hojas, en esa forma. Y en el que Mario proponía, en principio, con el tema de la hoja, de la cueva, que la cueva, actuaba con una especie de reloj, de acuerdo, que marcaba las estaciones, y que podría indicar ciertos periodos, en principio, que es muy interesante hacerse de esas actividades, una especie como de, calentario, digamos, calendario agrícola, en cierto modo, en este caso, calendario marino, actividad de marinas, que había que realizarse, en cierto modo. y también, una especie de, de manual, de como, de como, posteriormente, a Mario, se le ocurrió, la idea, de hacer la idea de delfines. La idea de delfines, en una empresa, en una asociación, simplemente, era una plataforma, donde él, desarrollaba, o reflejaba, todas las actividades, que eran muchas diversas, ¿de acuerdo? Con la idea de delfines, empezó a montar una serie de actividades, en barbate, también de tarifa, en la que hacía cursos, de formación, con diferentes especialistas, había gente, de Colombia, había incluso pecarios, de la gente, que venían hasta aquí, y, bueno, con los pescadores, y, bueno, con el Claudio, había explicado un poco, todo el tema de Sarazón, que estaba muy influenciada, también, con el tema de los fúlidos, etcétera. Y, de ahí, pasó a la siguiente fase, un poco, que fue hacer cursos, expediciones, pues, en Colombia, con Fernando Trujillo, con Andrea Claudia, etcétera, y, o con Cristian Learo, en Argentina, que empezaba a hacer cursos, de varias, una semana, o una semana y media, en la que podían, tenían la oportunidad, de, ver a ver, sitios maravillosos, poder escuchar, especialistas, que trabajaban en el campo, y que les podían, dar una visión, mucho más concreta, de lo que estaban trabajando, y como trabajaban. Posteriormente, la siguiente idea, un poco, que se ocurrió a Mario, fue crear, la web, digamos, la red social, de aviado delfines, que era, pensar que, durante todos, los cursos de, de palaena, más los cursos de, de aviado delfines, y demás, de unos de otros, fácilmente, con los de palaena, y el titular, yo creo que, casi casi, se llegaban a mil personas, y con los de la ayuda delfines, otras por mil personas, aproximadamente, también, pasaban por esos cursos. había muchas personas, que habían pasado, digamos, por los manos de Mario, entre comillas, pero que cada una, estaba por su aire. Y esto, en cierto modo, que la gente, que no se conocía, pero sí que, sabían un poco, cómo combinaba esto, pudieran unirse, pudieran compartir, un poco, conocimientos, y experiencias. Pero, una cosa que Mario decía, es que todos, teníamos a un lugar, y como te vamos a contar, era muy interesante, un poco, convertirlo. Posteriormente, empezaron ya, con esto, que ahora las orcas, que gracias también, a coagaciones, que venían con el barco, esta barbate, y demás, se buscaban las orcas, y la verdad, que la mayoría, de los que hubo, de éxito, se vieron las orcas, en meses, que hasta ese momento, digamos, por ejemplo, tú nunca se había, que yo sepa, desgrado, digamos, ahí esta barbate, con el barco grande, y buscar las orcas, digamos, que fue una forma, otra forma diferente, de acercarse a las orcas, de las que hay, en los lugares que llegamos, y un poco, un poco alrededor, totalmente diferente. Y otra cosa, que le gustaba a Mario, es, evidentemente, las fiestas. Era una faceta, yo creo que, muy especial de Mario, fue, mucho tiempo, DJ, de hecho, cuando fuimos en Zahara, viviendo, yo creo que, a veces, decía Mario, te vas a morir, porque, por la mañana, te vas a, te vas a, te vas a, te vas con el barco, no se que, tal, y por la tarde, no se te pones a pinchar. Y Mario decía, sí, lo hago, pero es que, esta es una forma, digamos, de financiarme, con Mario, muchas veces, me hacía más pinchando, casi, que con lo que hacía, con el de cine. Porque los defectos, de mar, entre comillas, era esa, que no hacía las cosas, por ganar dinero, él disfrutaba, compartiendo, y divulgando, y a veces le costaba, muchas veces le costaba dinero, pero él, estaba contento, haciendo eso. si tenía que lo ha gustado, tal forma de comunicación, pues se la buscaba, pero él quería compartir, lo que había perdido. Bueno, pues tenía mucha suerte, muchas, muchas, esas quedadas de mar. Pero, desafortunadamente, la isla niña se cayó, Mario tenía los accesos, en muchas de estas páginas, y tuvimos que, digamos, reinventar un poco, lo que ha buscado, ahí, la página web, es una cosa mucho más sencilla, que la que tenía montado Mario, es una especie de blog colaborativo, donde diferentes personas, todos los que están aquí, han colaborado, y con la idea, un poco de divulgar, también tiene foros, demás, la página de facebook, y también twitter, y demás, que de momento, es un, es una primera aproximación, es por, por el editar, que se quedan mucho tiempo, por el editar, digamos, en blanco, o sin información, y tuvimos esto, de forma un poco rápida, y la idea, yo creo ahora, es que, a aquellas personas, que quieran, un poco, crear una idea, una idea parecida, a la que tenía Mario, pues intentar desarrollarla, hablar, y lo demás, creo, no creo, sino que Mario, incentivó, muchas, excepciones, y gente, que trabaja en diferentes partes, y yo creo que, que, que puede ser, interesante, que haya un punto, a lo mejor, de conexión, de toda esa gente, como había antes con, donde la gente, pues, hace mis actividades, hacen cursos, hacen, hacen voluntariados, demás, publicitar a la gente de interés, que no vaya a estar buscando, mil sitios, a ver que es lo que sale, es decir, que la gente pueda, encontrar información rápida, pues para formarse, que es lo que me gustaba, a Mario. Esto es una, una última noticia, ha salido, una, una beca, que se llama, Mario Morecito, que ha sido, eh, promovida por, por IBICO, y por la convención a Mancha. En principio, es un primer paso, pero es, una agencia difícil, profesionales, colombianos, o es para ser vinculados a proyectos de producto, de acuerdo, que sepáis que, bueno, que eso, es un, es, acaba de salir, digamos, creo que fue la de esta semana, y, bueno, y que, también, el trabajo de divulgación, que hizo, hizo. Para no engañarme mucho, voy a intentar, eh, resumir un poco, algunas de las ideas, yo creo que, que desde el punto de vista, que, yo, sé que a poco, alguno de vosotros, puede echar de menos, algún aspecto y demás, pero creo que Mario, tiene una serie como, de premisas, que yo he gustado así, a unas citas, no de Mario, sino citas de una gente, que tiene un poco potencioso, convertirlo en un burbu, de repente, pero, simplemente, algunas ideas, que a veces Mario, eh, intentaba discutir, una vez, lo he comentado, que todas las cosas, están dichas, entre comillas, pero que nadie escuche, hay que volver a empezar siempre, es decir, que hay que intentar, eh, indagar también, eh, información que tenemos, del pasado, porque muchas veces, puede dar muchas, muchas pistas. Eh, esta frase, no se porque, a veces se la, pero, si yo sepa no se como es, eh, entonces, debíamos dedicarnos, a desacrender, a parte del aprendido, y a aprendernos, lo que, no se nos ha enseñado, y eso es muy importante, también, es decir, hay que formarse, fundamentalmente, de luego, hay que ser un poco crítico, porque aprendemos, e intentar buscar otro punto, también, de vista, de, para poder un poco, reinterpretarlo, y, bueno, cómo, complementarlo. Eh, otra, otra cosa, también, que así Mario comentaba, ahí directamente, o decir, o, os planteaba, es que, se va a pasar muy simple, porque mea no se en plan, misma forma, y eso es un poco la historia, que os contaba yo de la cueva, y yo estaba mirando las orcas, de frente, al mar, siempre, y Mario estaba mirando hacia atrás, estaba mirando desde otro punto de vista, y he puesto este dibujo, que a lo mejor lo reconocéis, que es del, del principito, que parece un sombrero, pero de abajo hay otra, hay otra cosa diferente, hay un, un elefante, una agua, conmigo es un, un elefante, mira, así no lo debe ser, y, bueno, del principito, que de hecho, es un libro, que os recomiendo, si no lo habéis leído, que lo leáis, y si lo habéis leído, volver a leerlo, porque hay que leerlo, y creo que hay gente, se la le trae. y, y, otra cosa que, a mí, me fascinaba de Mario, es que, la mejor oportunidad, es una actividad constructiva, mmm, yo tenía mucha confianza con Mario, y, me podía permitir el lujo, de muchas veces criticarle, cosas que hacía, y demás, o, cosas que planteaba, y, lo bueno, es que, Mario, estaba en las críticas bastante bien, y venía con el, el tiempo, pasaban unos meses, y, habían reformulado, un poco la historia, para poder, un poco, intentar, que yo comprendiera mejor, lo que estaba diciendo, para que comprendiera mejor, lo que yo quería explicar, es decir, si utilizaba las críticas, como oportunidades, primero, para reformular, a mejor sus ideas, y segundo, para investigar más, porque, él quería cambiar un hueco, que estaba ahí, intentaba rellenarlo, de este hueco, tengo que rellenarlo de otra forma, porque falta información, y es una cosa, que a mí, de Mario, me fascinaba. Y luego, yo creo que una cosa, que Mario, insistía mucho, era esta, que es, que en cuestiones de cultura, y de saber, solo se pierde, lo que se guarda, y solo se gana, lo que se da, y esto es fundamental. Mario, le sentaba muy mal, la actitud de esta, de voy a apartarme la información, para mí, no te la voy a contar, porque la información, es muy importante para mí, y no puedes saberla. Mario, al contrario, yo, aunque me equivoco, te voy a dar mi información, te voy a dar mi información, y luego, tú me la recordarás, o dirás que sí, o dirás que no, pero hay que compartir tu información, porque eso es lo que hace progresar el conocimiento, ¿de acuerdo? Y es una cosa que Mario, a veces, del guión coma de sangre, es que, esas actitudes, de no compartir, no conocer. y, por último, bueno, esto es una, una reflexión, simplemente, que, yo creo que un sueño, el que sueñas solo es, solo es, un sueño, un sueño que sueñas solo, es solo sueño, y un sueño que sueñas con otro, es una realidad. Y yo, simplemente, quería invitaros a que soñáramos juntos, para intentar, un poco, conseguir una, una vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Eh, quiero abrir aquí, eh, un poco, la oportunidad, le quiera decir unas palabras, ¿vale?, sobre Mario Montillo, y, y, bueno, creo que Paco, te voy a hablar, José Luis, y todos, que queréis subir. Bueno, yo me considero, eh, primero, ha dejado, Jota ha dejado como espacio, a veces mucho más, pero si hay, si hay cosas desde otro punto de vista, ¿no?, porque yo, por ejemplo, incluso he hablado desde Jota, hablaba con Mario, y yo criticaba Jota, como critico de mucha gente. Y, y Mario me rebatía, el porqué Jota, en, la parte que formaba Jota, dentro de las web planes, cuando intentábamos hacer expediciones, por todo el mundo, científicas, debido a estos contactos, y hasta ansias de soñar, y diseñar juntos, con Mario, porque para mí, Mario, lo que quiero aportar, es que, Jota era, como la parte, científico, que necesitaba datos, y yo soy, el emocionardo, lo contrario a Jota. Por eso, no entendía su, ciertas veces, eh, su parte. Entonces, Mario, lo que yo veía, que tenía esa capacidad de empatía, intuición, y emoción, de interpretar o intuir cosas, o crear sueños, que luego se hacían realidad. también, ¿no? Lo cual, un científico de medir, yo me acuerdo que una noche, en Argentina, en Patagonia, hablaba con él, que para mí, esto de los científicos, cuando había ido algún congreso, era tan árbol, porque era, porque había hecho una bodera, durante 20 años, analizando vino, y analizaba, si tenía hierro, si tenía cobre, que acidente total tenía, que colores medido con colorímetro, y estaba harto de hacer un laboratorio. Pero, aunque sacara el vino perfecto, de componente, podía ser una mierda, organolásticamente, o a la hora del olor, del sabor, no valería. Lo que para mí, era más importante de los animales, o tengo, tengo que tirar un poco, constructivamente. Que para mí, todos los animales, veía que no se valoraba, el sentimiento, la conducta, la intuición, de qué querían decir, qué querían hacer. Que, sin embargo, eso era lo que yo, para mí, había venido a hacer. Fumar es, para mí, una excusa perfecta, para poder musear, quizás, durante 7 años, debajo del agua, con esos animales, para ver cómo se comunican, y ver qué yo intuía, lo que yo sentía, ¿no? Claro, para mí, Mario, lo que llegó fue, fue un sueño. Conocer a Mario, sería, no sé, la que era en 2003, o algo así, es decir, varios años. Aquí todo el mundo pone muchos más años, cuando habla de Mario. Yo ya no sé, yo como nunca me dio el tiempo, no sé los años que está hablando. ¿Eh? Pero sí, bueno, fuera de J que sé que lo han vivido, o sea, que otros han estado un año con Mario, y dice, yo soy amigo de Mario 20 años. Es bonito porque, lo que pasa es que, para mí, Mario era un marco. Nos creaba un sueño. Pues, nos hacía mirar cuál era nuestro sueño para compartir el sueño con otros. Entonces, para mí, era un buscador de sueños. Disfrutaba creando sueños, y había adeptos, yo no soy un adeptos, que nos pegábamos en la magia de Mario, y, pues, nos lleva para allá, todos. nos dice que esto es así, la luna llena, pues, me lo creen, ¿no? Realmente, los que no tenemos el, aquí, hábitos hemisferios, el emocional, y el que todo lo mide, el mental. Eh, claro, los que tenemos desarrollado más, el emocional, el femenino, pues, somos muy fáciles de cambiar, nuestro programa, de programar de nuevo, lo que hemos aprendido, y lo que no hemos aprendido. De repente, encontramos un mensil, y lo seguimos. Yo, claro, Mario, lo que movía una energía, que era una gente que llegaba, y lo escuchaba, nos pegábamos, nos seguíamos como al botista del mundo, ¿no? Y realmente, te contaba un sueño, yo me acuerdo aquella vez, el documental de la BBC, no sé si lo vio Emilio, lo habrás visto, ¿no? Que nos contó, la luna, la primera vez que le explicó, a través de los mails, y llegó a Inglaterra, a la BBC, que había un señor, que había dicho, que por una boca de una cueva, cuando el sol, bajaba, en tal luna llena, y le daba, a la silla de montada, que era el signo de Capricornio, que era lo mismo, que no lo dijo así tan rápido, Mario, pero lo estudió desde el principio, nos tuvimos que ir a las cuevas de María, en Argentina, y se estudió allí, en el fin del mundo. Y vio que la historia era la misma, existía esa muestra, existía la cueva del Chamar, incluso descubrió una cosa, que el mismo le ha dicho, hizo una foto, hicimos una foto, y la página salió, un planeta que se descubrió el año anterior, de lo que había dicho, o sea, que en la cueva estaba el planeta dibujado, que Mario había, que, que habían descubierto, estaba dibujado, miles de años antes, ¿no? Entonces claro, Mario lo que nos hacía, nos creaba una fantasía, que acababa siendo realidad, entonces para mí, era un creador de sueños, o un buscador de sueños, Y nos inducían a magia, porque veías a la persona más perdida, recién acabada, de la universidad, o con un problema de otro tipo, y lo cogía, lo hacía enfrentarse, a mirarse, y a ver los valores que tenía, que encontrara el tesoro que llevaba adentro, y le hacía sentirse rico, y de que podía realizar, cosas que no podían. Entonces creaba ilusión, creaba ilusiones, creaba sueños, y eso era lo que yo pienso, que a unos y a otros, nos iba manteniendo en su mano, ¿no? Entonces claro, yo cuando hablaba Jota, para mí yo era, Jota es el hemisferio izquierdo, el mental, el que mide, el que pensaba, al que Mario le hacía, le enfrentaba a discutir, a buscar, a cómo demostrar, o cómo hacer a una persona mental, que todo lo pide, cómo demostrarle que lo que está sintiendo, es verdad. Pero para mí Mario, ya lo sentía desde el primer momento, y desde el primer momento, era aquello que había visto, aquello que sentía, ¿no? O sea, yo me acuerdo de ir a la, a la, a la Yago Yoga, o sé lo que es el on, a un mental, a pensar después, una de cosas sintéticas, pero yo me acuerdo, Mario hablando, cuando me ha dicho, que era lo del do, que descubrió, con un diapasón, con el do, que era el mismo, tono del on, que empezó a tocarle un amigo allí, que la cola empezó a descascarajarse, porque habían pintado una pintura, los chavales del pueblo, y que debajo de eso, aparecieron las pinturas, ¿no? O sea, llegó un momento, que dice, si el do, ha hecho, despegar esta pintura, él, que no creía nada, ni en el yoga, ni en el lamas, ni en todas las historias esotéricas, y tal, se arrodilló un día allí, empezó a hacer el on, 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 hasta que cargó la cueva. Claro, para mí era increíble, era verdad, Mario llegaba a hacer lo que hacía el chamán, con la posición que veía, que ponía el pie, o la tal, empezó a hacer el jefe, intuyó, era como para mí, era como que era un ser un poco iluminado, que algo le soplaba, a su intuición, lo que pasaba, solo por sus sentimientos, sin medirlo, sin tenerlo, y esa era la parte de Mario que tenía, lo que pasa es que no dejaba de ser, investigador, nato, que aparte de encontrarse con estas personas, que ve, lo importante que era ver la historia, que está rodeado de científicos, amigos, y compañeros de curso, pues en esa institución, tenía que buscar siempre como esos huecos para mostrarlo, ¿no? Entonces no sé qué decir, que para mí, el resumen un poco, es eso, Mario, aunque la dejó, porque estoy sintiendo alguna, desde mi punto de vista emocional, era un buscador de sueños, y no era un buscador solo, sino que nos hacía a nosotros buscar nuestro propio sueño, y ver que los sueños juntos se podían cumplir, lo cual, pues no sé, en su esencia, yo creo que entre todos tenemos que seguir un poco su idea, su filosofía, su plan de desolación de vida, pero dándole canalización, porque hubo mucha gente, que no solamente lo sentimos mal, el perder a Mario, yo, después de mi padre, era una muerte de la que más había sentido, no entendía por qué, y luego yo me doy cuenta que sí, que perdía la última frase de Mario, en Barbate, la última quedada, nos habíamos divorciado todos, y él, ya nos hemos divorciado, a partir de ahora, empezaremos una nueva vida, y empezaremos otra vez, a hacer las expediciones aquellas que teníamos, que se habíamos buscado por problemas de la vida, y volveremos a visitar, y entornos de viaje. Esa fue la decisión, ahora, tenemos en cuenta, que no era sólo que se había muerto un amigo, con el cual, todo lo que montara, lo apoyaba indudicionalmente, y también era fuera del dinero, porque a Tuzmares no le era muy rentable, quitar a veces un barco de aquí, para llevarlo ahora al bate, teniendo guías, teniendo un barco, y por encima de todo estaba hablado, que si no le daba dinero, que no nos pagara, nada más que lo que sacara. O sea, realmente, era apoyarlo, era firmarlo, y era la misma su vida, a un evento, porque creía, y veía lo bonito que era el evento, por encima del muero, ¿no? Entonces, concluyendo, realmente vi que no sólo perdimos un amigo, que perdimos una expectativa, que habíamos formado todos, de viajar, a través del mundo, por los contactos que tenía, de Cristó, de espíritu, directamente, pero la única que tenía Mario, podía hablar con cualquiera, que tiene unos contactos, que de repente, también se había muerto, la expectativa de los viajes, y los sueños que tenía, ¿no? Entonces, pienso que, aparte de este homenaje a Mario, sería bueno, que lo que yo, la, la, la página, la he recuperado, pero no he recuperado, pero la misma, para poner en mano, de los que quieran seguir, con la dirección que iba Mario, porque pienso es, que aunque se vaya, que se fuera Mario, nuestra obligación, o deseo de muchos, es seguir dándole forma, a aquello que le dio Mario, y recuperarlo un poco, para donde iba, y aunque él no esté, que para mí, está entre nosotros, seguir haciendo esas expediciones, que hacía él, los que, pensábamos, y creamos eso, o sea, que nuestra expectativa, no se fue con Mario, Mario se fue, pero nos dejó unas bases, para poder seguir, creando, y haciendo esas luces, esas expediciones, y difundiendo, y disfrutando de esos sonos juntos, y nada más. O sea, que la parte emocional, junto a la racional, puede funcionar. ¡Nos vamos a estar! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 No sabía de qué era. Hoy día es muy fácil, con nuestra salud bien seguida, pero también lo había, pero a lo mejor no era tan cotidiano como puede ser el día. Bueno, la cuestión es que yo, antes del cursillo, que me comprometí a participar, a que nos preguntaba, que tenía que hacer una charla sobre las problemas, las problemáticas, etc. Bueno, yo estaba en una gran zona de Atúnez, haciendo una serie de observaciones, y tuve un accidente, y me tuve que, no pude venir, porque no podía volver, me tuve una contractura, y me tuve que evacuar, y entonces me disculpé con Mario, y me tuve. Sin embargo, al cabo de un año o dos, me volvió a llamar, a contactar, y me confió a barbate, y participé en esos cursos, y cada vez estaba todo, todo el cine lleno de gente joven, y era impresionante, y, por supuesto, aprendí muchísimo. Cuando empecé a la conferencia, aprendí, aprendí todas las cosas que podía guardar. Bueno, una de las cosas que ha, Jota, que has comentado, esa teoría que ha tenido de que cuando la luna llena, cuando se producen mareas vivas, esa caudal tan enorme, que no puede pasar por el excepción, digamos, que forma esa ramificación, y que eso es lo que produce que las almagabas tengan mayor captura, que luego está demostrado científicamente, con estadísticas, eso lo aprendí de él, y él lo explicó perfectamente, era una cosa que tenía en sus conferencias, lo daba muy claro, por supuesto, lo del tridente, y todo lo que no tengo apuntado en los diarios, pero eran unas reuniones, unos encuentros, los que organizaban él, que eran absolutamente interesantes, y, claro, verse rodeado de gente joven en estos sitios, era muy gratificante. Bueno, yo, la verdad, es que al cabo de, bueno, por supuesto, no tuvimos contacto, y en el año 2008, yo, digo yo, porque yo era el coordinador, es que, bueno, organice, junto con otras entidades, yo trabajo en el Instituto Oceanográfico de Santander, con una organización internacional, organizamos un simposio sobre el artículo, y me hizo muchísima discusión verle, exactamente. Era una persona con una curiosidad, porque, tú también lo has dicho, es el, digamos, los estudios multidisciplinares, son los que, realmente, son interesantes, cuando juntas a un arqueólogo, un experto, porque, al final, en este tema de los actores y las otras, está todo relacionado, es lo mismo. Bueno, pues, yo, pues, yo, pues, tenía un director de tesis que, posiblemente lo conozcáis, que era Manuel Fernández Cruz, que es un, era un profesor titular de la universidad, que venía al Instituto, todos los años, a contar las aves que pasaban con este tesis. Y siempre traía a los alumnos y los llevaba a la madrama. Y a la madrama había, pues, le contamos que había un pescador, que había una orca creada en Manolo, porque tenía la letra dorsal, un agujero así, le identificaban todo, me lo contó, me lo contó, mi director, yo no lo conocía. Y está todo relacionado ahí. Entonces, Mario sabía muy bien, cuando organizaba sus cosas, a quién tenía que llamar de nuestro mundo de los atunes y las orcas y el medio marino y las aves, porque, al final y al cabo, está todo metido en el mismo ecosistema. Y entonces, bueno, pues, me hizo mucha ilusión ver el Santander en el Congreso y yo creo que después de la fila no volví, no volví a, o quizás sí, no recuerdo muy bien. Pero, bueno, siempre manteníamos contacto, de alguna forma, e-mails o por allá, él me llamaba o recibía sus correos para las expediciones que organizaba, etc. Y, bueno, pues, con muchísimo dolor, pues, recibí la noticia que la comentó Fernando. Bueno, un buen día de enero de 2012, le dijo que Mario, pues, fue una gran calidad. Pero, bueno, lo importante es que su obra y el interés del camino, en muchísimas ramas de este mundo en el que estamos metidos, pues, por su parte, pues, seguro que seremos capaces de transmitirlo a las generaciones. Nada más. Muchísimas gracias a todos. De parte de la organización de este festival, naturalmente, y a transformar a los marinos, y queremos hacer la entrega de este homenaje, que sea también turmares, posas, todos los colaboradores. Y, bueno, recibe el homenaje del mínimo de un millón. Gracias. La verdad es que así es lo que tiene que ser, ¿no? El cerebro funcionando al 100% en su hemisferio, lo demás sería un cerebro huérfano, como hay medio hace dos años. Bueno, pues, nada, muchísimas gracias a Armando y por el homenaje. Gracias a vosotros por que me había hecho emocionarme. Imagino que mi madre, mi hermano, mi padre, por eso ya lo hemos quedado. Ya se los preguntaré. Y, bueno, creo que había hecho un resumen muy bueno. O sea, yo creo que estaba flipando de verlo escribiendo. Lo están haciendo y le están dando los puntos. Así que, muchísimas gracias. Y, bueno, yo creo que todas las cualidades que han dicho, buenas, tanto buenas como malas, ¿no? Que tenía Mario que tenía muchos defectos. Que soy su hermano y lo conozco. Y yo lo resumiría un poco en que Mario había decidido seguir manteniendo vivo a su niño interior. Y, entonces, todas esas cosas buenas que tenía eran frutos de que él seguía siendo un niño. Y, por eso, se emocionaba con todas las cosas que hacía. Le ponía una pasión que yo decía, este hombre, ¿de dónde saca tanta energía? Y era capaz de enlazar, de unir cosas diferentes, de fantasear, de no tener en cuenta a gente que le podía hacer daño porque le perdonaba. Y yo veía, digo, todo esto son cualidades de un niño. Mario seguía siendo un niño y murió siendo un niño. Entonces, bueno, yo pienso que es un homenaje al niño interior que tenía Mario. Y que lo que decía es que era una pena que se estuvieran todas esas cosas. Todos tenemos ese niño dentro. Lo tenemos escondido, a lo mejor, en algún rincón. Entonces, a lo mejor, la clave es sacar un tipo de ese niño y que sea capaz de... Si lo permite Mario, si no, pues también. Creo que el homenaje es, sobre todo, para mis padres, pero conjuntamente para mi madre. Porque Mario no hubiese hecho todo lo que hizo si no hubiese estado mi madre apoyándole en toda su locura. Y luego ella nos decía, hay que ver este chiquillo las cosas que se le pasan por la cabeza. Pero ella lo apoyaba, ¿no?, porque era su hijo. Y, entonces, pues es un homenaje a mi madre, que un poco ha sido la que ha hecho que Mario fuera lo que llegó a ser. Pues nada, muchísimas gracias y, bueno, que sigamos. Aplausos. Lleva el apoyo de Andrés, que le abría también muchas puertas para poder un poco conocer a la gente de aquí y poder un poco contactar con nosotros. Mario, a partir de ese momento, empezó a dedicarme su tiempo a observación, por la información que tenía de los pescadores, empezó desde diferentes lugares. La cuerda, que a muchos de ustedes ya la conocéis, y también desde la naranja de Conil y demás, pues a observar las almadrabas a ver si había las orcas. Y muchos años bajábamos y no veíamos absolutamente nada. Veníamos negros, pero no veíamos las orcas. Y poco a poco, como realmente era él, porque ya pasaba más tiempo aquí, fue viendo cómo las orcas se comportaban, cómo empezaban a llegar y cómo empezaban un poco a predecir cuándo era mejor verlas o no verlas. ¿De acuerdo? Para haceros una idea, esto era los años noventa, principios, miliados, años noventa. Y no era muy normal en aquella época en que llevaban móviles. Mario y yo llevábamos móviles y, bueno, yo era un estudiante en aquella época en que teníamos móviles. Entonces nos poníamos, separamos en las atalayas y íbamos por lo general de Conil, no os explicaré por qué. Y Mario se ponía la de Zara. Y la razón que yo me pusía siempre la de Conil, que siempre, era porque no tenía teléfono. Cada vez que veían las orcas, me bajaba corriendo hacia la playa y nos quedaba en el camión de teléfono y hablaba Mario, ya están aquí, puedes venirte. Y se venía corriendo Mario con su coche, que solo veíamos un coche en aquella época. Y así fue. A veces tenía suerte y llevaba tiempo a llegar a perderse de la cárcel desde Zara hasta aquí. Bueno, también a partir de ahí nos fue a contar algo que en España existía mucho. Sí que había algo, pero había un grupo que hacían. La posibilidad a la gente de formarse no ya más en los cursos que hacíamos en la universidad y demás, sino que también en el campo. De forma que, bueno, de un lado, la ayudaban a hacer el mostreo y a vigilar las... Yo soy investigador también español que trabajaban aquí y se hicieron muchísimos cursos. Y no solamente eso sirvió para que la gente estuviera acercar al mundo del marido y del marido, sino que además muchas asociaciones, esto fue algo indirecto, digamos que no lo colocó mal indirectamente, pero empezaron luego a copiar el modelo de esta asociación de Badalena y empezaron a hacer cursos por el resto de España. Muchos ellos necesitaban a Mario para las charlas y demás. Y se fue, digamos, indirectamente difundiendo este mensaje, digamos que Mario se empeñó un poco en difundir aquí en Aires, en España. De forma parecida, aunque pasó un poco por las orcas de Argentina, viendo la tele de un día, vio una noticia de una orca que había llevado acá ahí. Y se bajó corriendo para aquí para la zona. Y, bueno, empezó a hablar con los pescadores un poco, que si había orcas en el estrecho y, bueno, lo curioso es que orcas, no, orcas que no tenemos, bueno, parte lo que tú quieras. Y así es como empezó un poco Mario a relacionarse, bueno, a relacionarse con los pescadores, con las entradas madrabas, también un poco a meterse en el mundo, digamos, en el mundo de... de... el mundo un poco claro. Yo a veces de broma le decía a Mario, así que, con todo mi respeto, porque a los gorbateños que era mucho y demás, que no leyes en la presión, pero le decía que Mario es como el Jim Moodle del gorbateño. O sea, que te has metido dentro de ellos, vives con ellos, con pibes, y intenta sacarle la mayor... la mayor... el mayor provecho, digamos, de la información que ellos le dieron. Entonces, esa información Mario, bueno, tomó una idea excepcional, que fue la ayuda de Andrés. Es un pescador de barbate, con otros muchos oficios y demás, pero le abrió las fuerzas a muchísimas personas y... y hizo que él pudiese contactar, no era el tipo extranjero que llegaba, entre comillas, a barbate, sino que... y eso hacía que muchas personas con... con diferentes perspectivas o puntos de vista, empatizaran rápidamente con él. Él además era capaz de lograr muchas de esas perspectivas y demás y darle un carácter un poco... mucho más... más interesante. ¿De acuerdo? Cuando Mario contaba una historia, y cuando él era pequeño, una gitana le le dio la mano y le dijo que de mayor iba a ser... un capitán de un bar copiado, más o menos lo preguntaba. Y ahora viste esta historia de la subjetividad, digamos, del tiempo, y mirando hacia atrás, pues posiblemente la gitana no se equivocó. Yo creo que Mario fue capitán de un barco, independientemente de que tuviera su arco, en torno a una futura temporada, Mario tuvo un barco, un barco que navegó por las aguas, digamos, de... pues del conocimiento, de la curiosidad, y lo hizo de una forma muy... yo diría que sencillosa, porque lo que realmente hizo fue romper muchas reglas, en cierto modo, que se suelen utilizar, y que muchas veces cuando hablamos de conocimiento, de divulgación, yo vengo del mundo académico, y somos muy cuadriculados, se informan a hacer las cosas en método científico, y yo creo que el método científico funciona muy bien, pero es verdad que a veces nos guarda a la hora de plantear hipótesis, a la hora de buscar perspectivas diferentes, porque nos especializamos demasiado, y Mario esas reglas, digamos, que el mundo académico tenía, lo que hizo fue, desde cierto punto, hizo fue romperlas, y por eso yo creo que era un poco pirata, el conocimiento, que navegaba libremente en buscar de lo que me interesaba. Yo conocí a Mario justamente cuando terminó la carrera, y se marchó a Argentina. Y Mario me contaba el otro día que... Para mí es un honor, primero, estar aquí, primero que escuchar las revolucidas, cosa que me ha agradado bastante, y no os voy a contar historial de las rocas, porque os conocéis casi mejor que yo, muchos de vosotros, me he visto con Mario, me he contado yo en directo, y cualquier sucedaño que haga yo, no se va a aparecer ni siquiera lo que haga Mario. En este tipo de situaciones, en que siempre se habla de una persona que no está con nosotros, es normal que empecemos un poco a ensalzar las buenas y maravillosas que hacia él, que son muchas, pero voy a tener un poco criticadas, de forma un poco indirecta. Estamos en una sociedad que ahora se prioriza mucho, pues la productividad, que ahora le oímos, habla mucho de la excelencia, la eficacia y demás, pero además muchas veces, esas palabras que suelen sonar muy bonitas, muchas veces en este contexto social, se cuantifican, se valoran de forma un poco extraña o diferente, o quizás no correcta. En ese sentido, podría decir que Mario es un poco de desastre, porque no se podría, no podría decir que a un tío súper eficaz, súper productivo, o digamos una persona excelente, según los parámetros sociales que tenemos ahora. Y eso, el problema viene porque muchas veces las cosas se miden a una escala espacial o temporal, que no es la correcta. Yo creo que Mario construye una cosa muy importante, que es crear o poner una serie de semillas, que están fortificando ahora, y que a lo mejor en su escala temporal no fue, a lo mejor, el tiempo es suficiente como para poder valorar los esfuerzos que muchas veces él hacía. Mario tenía muchos facetas, y que Mario no era muy impulsivo, y que un día estaba en su casa en Torres, y vio el documental de las orcas de Mel y Perne, en las orcas de Patagonia, si no sabéis la imagen esta de las orcas sacando, cogiendo los lobos de mar y demás, y dijo que se iba a salir. Conocer a nadie, se puso una mochila, y de allí conoció a Miguel Íñquez, de la Fundación Cetus, que le introdujo un poco en este mundo, y aquí no volvió a España, volvió eufórico. Y yo no sé si es que Mario nace eufórico, pero yo creo que ese eufórico no basta para más. Y cuando llegó aquí, quería montar una sección, justamente cuando yo lo pensé. En Valera, que fue, yo creo que el primer grano, o la primera semilla que empezó a plantar, con la vegetación y con la conservación un poco de los mayores submarinos. En aquella época, el mundo de los mayores submarinos era un mundo muy cerrado, muy viejo, había unos tres cosas que había trabajado, pero era muy difícil poder acceder a la información, y no solamente a la información, sino a la información. A las universidades, yo recuerdo que cuando daba, en aquella época se daba biología, ozología, a otros celebrados, llegar a hablar de mamíferos, se agarraron muchas veces, y de mayor que me imagino, de vez en cuando, en alguna clase de fisiología, comentaban alguna peculiaridad, por lo más que nos quedaba difícil poder saber algo, o tener una información, que tuviese ser de forma oficial, digamos, en la universidad. Empezó a hacer una serie de cursos, en los que vino muchos investigadores y gente, vino Miguel Miguel de Argentina, de Colombia, de Bern, bueno, Bern Mursic, de hecho, Bern, la orca Bern esta que hablaba, viene por el nombre de esta persona, de Bern Mursic, y su, la otra orca era, se llamaba Mel, Mel era su esposa, y se llamaba Mel Anin, pero esa orca creció, y resulta que no era una hembra, era un macho, entonces le cambiaron el nombre, entonces, Mel, nada más. Gracias.